LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES Un ingeniero aeronáutico y fundador de la empresa Zero to Infinity Que nos va a contar hoy toda su trayectoria, que es apasionante José Mariano López Urdiales, ¿qué tal? Muy bien Gracias, bienvenido, gracias por venir Somos conscientes de que tienes una agenda muy apretada Entiendo que Zero to Infinity es un proyecto exigente Por lo tanto, te agradecemos mucho que hayas venido a conversar con nosotros A contarnos exactamente de qué trata todo este proyecto Pero antes, empecemos con la que es la pregunta icono de este programa ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Los lunes, pues, es un reset Es una nueva oportunidad Es una oportunidad de hacerlo mejor Es la oportunidad de empezar una semana con muchos retos, ¿no? Y en ese aspecto, como tú bien dices, el hecho de la oportunidad de hacerlo mejor Y dentro del proyecto, ¿cómo acabas tú dedicándote a lo que te dedicas? Entiendo que hay algo que aprieta desde casa, que en este caso es tu padre también Bueno, a ver, sí que es verdad que como mi padre se dedica a la astrofísica Y yo desde pequeño tenía una cierta exposición a estas actividades, a lanzar cosas muy arriba Pues sí que eso debió de influir también Pero bueno, tengo un hermano que es médico y el otro que es diplomático O sea que... Tú tuviste cierta influencia, claro, paterna Además, tú antes de lanzar Zero to Infinity estás trabajando en la industria, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿trabajaste en Airbus? ¿Habías estado? No, trabajé en Boeing, en Boeing, Phantom Works Y trabajé también en el Ariane 5, cerca de París, en el cohete europeo Y en la Agencia Espacial Europea Claro, o sea que... Una trayectoria extraordinaria Pero fíjate que de ahí hay un paso, ¿no? Es decir, tú estás en la industria, ¿no? En unos estudios que has estado años preparándote Tienes un puesto de responsabilidad, entiendo que contento Y decides abandonarlo y dar un salto al vacío En este caso, dar un salto al espacio Y arrancar un proyecto como este Que me imagino que ahora, pues es algo que está en los medios Y que estamos constantemente hablando de ellos Pero cuando tú empiezas Me imagino que sonaría un poco raro para muchos inversores Y para muchas personas, ¿no? Que alguien como tú diga Oye, pues yo voy a demostrar que esto es posible Sí, a ver, a mí es que lo que me motiva del espacio No es que lo hiciera mi padre Es que yo tenía la sensación Por lo que veía De que hay muchísimo que se puede mejorar O sea, yo no me metía en el espacio Para hacer las cosas igual que se hacían antes Y tenía un poco la sensación De que en los sitios en los que estaba Pues sí que esa era la tendencia A seguir haciendo las cosas igual ¿Y por qué digo esto? Porque casi todas las actividades humanas Pues están ya muy maduras Y se hacen ya muy bien Y por supuesto que hay sitio para la innovación Pero tú te miras un avión Y un avión nuevo Y hay mejoras Pero las mejoras son muy incrementales Si tú miras un coche Y un coche nuevo Bueno, a lo mejor es eléctrico Pero tiene cuatro ruedas Se parece mucho Si tú miras Cómo se lanzan las cosas al espacio Está todo por hacer Porque no se sabe Porque lo que ahora tenemos Es cortar y pegar De los misiles Que hemos heredado De la Guerra Fría Y hay tanto por inventar Y tanto por mejorar Que es infinito para arriba Entonces, es ese reto Esa innovación Ese sector en el cual Hay órdenes de magnitud De mejora que son posibles Hay pocos sectores En los que puedes decir Se pueden reducir los costes Por mil Se puede Eso es infrecuente Y eso lo tiene el espacio Y cuéntanos un poco Cómo empiezas Es decir O incluso tu trayectoria Bueno, la trayectoria profesional Y cómo es el día Y decides Oye, pues hasta aquí he llegado Ahora salgo del mundo corporate De la gran empresa En la que teóricamente Iba a desarrollarme profesionalmente Y me imagino que tu padre Igual tuvo algún susto, ¿no? Se sorprendió Todo el mundo Todo el mundo, sí Es un proceso Y a ver A mí hay varias cosas Que me animaron A lanzar la empresa Yo había estudiado un MBA En el pasado Y también pues Me habían gustado mucho Los temas de emprendimiento Y de crear empresa También Lo que pasó también Es que Pues tuve la oportunidad De conocer a muchos CEOs En un puesto que tuve Y estaba en varias comisiones En asociaciones y tal Y yo dije Hombre, pues esta gente Interesante Pero hay algo que veo Que haga Que a lo mejor No podría hacer Pues no lo sé Quizá no Entonces, ¿por qué no? Voy a probar, ¿no? También me ayudó ver Que había empresas Con ideas bastante más Exóticas Que estaban consiguiendo financiación O sea que de alguna vez Por fin se veía Que esto del espacio Pasaba a ser Una actividad Invertible Una actividad En la que se puede Invertir y ganar dinero Y no simplemente Un centro de costes De los gobiernos Y al ver eso Pues todas estas cosas Me animaron bastante A tomar la decisión Y tirar para adelante Con mis ideas Y me parece muy interesante Lo que comentabas De los CEOs Que al final viste Que las personas Que estaban en una posición Que tú aspirabas a ella Pues en realidad Lo que estaban haciendo ellos Tú lo podías hacer Y esto es algo Que a veces Cuando uno está lejos De una persona Con un cargo De responsabilidad Piensas Bueno, yo sería incapaz De hacerlo Pero cuando estás cerca Ves que tampoco Te faltan capacidades Es decir, que tú tienes Las mismas habilidades Quizás te falte experiencia Pero tienes las habilidades Que tiene un CEO Sí, a ver Hay muchos CEOs De muchos tipos Y también tengo Muchas limitaciones Pero bueno Cuando uno es consciente De ellas Y ve que es lo que es importante Pues que es conseguir Que la gente esté motivada Conseguir que las cosas cuadren Conseguir que la gente Se emocione Y trabaje Y bueno Pues esas cosas Se pueden conseguir Bueno Sobre todo Si tienes muchas ganas De que algo pase Y lo has pensado bien Y el día que decides empezar O sea ¿Qué haces? Te vas a tu casa Y dices Venga, voy a empezar a diseñar Un instrumento Para lanzar al espacio ¿O tenías alguna idea ya? Las ideas las llevo teniendo Desde hace años Hace años Libretas Y lo que pasa El problema es más bien A veces priorizar las ideas Y decir Mira, esto es cuando toca ahora O estratégicamente Conviene sacar esto O lo otro Pero como digo Hay mucho por mejorar Y a veces Lo difícil está en ver Cuánto quieres introducir Pero las ideas las tenía Incluso algunas patentes Y publicaciones De antes ¿Y cómo es el arranque? ¿Empiezas tú solo? ¿Buscas inversores Desde el primer día? Pues no Buscar inversores Desde el primer día No es el enfoque Que yo tuve Para nada Lo primero Fue demostrar Que podíamos lanzar algo Que podía lanzar algo Y que las imágenes Desde allá arriba Eran las que yo decía Porque yo decía Uno de los mercados De subir al borde del espacio Será la experiencia visual Ver las tierras del espacio Pero no es lo mismo decir Mira, y esto son fotos De alguien que ha subido Algo allá arriba O esto son mis fotos Que hace dos meses Subimos Y recuperamos Y tal Y entonces Pues antes de ir A pedirle dinero a nadie Pues quisimos Llegar a ese hito Y haber lanzado algo A más de 25 kilómetros De altura Recuperarlo Y decir No solo diseñamos No solo volamos Sino ejecutamos Y recuperamos Y comunicamos Y eso Eso ayudó Entonces En la búsqueda de inversión Al principio Arranqué pues Con los que Podían ser más afines Espérate un momentito Porque vamos por partes No Nos juntamos aquí Lanzamos algo A 25 kilómetros Y diseñamos Talgo Es un poco Cómo fue esta operativa Porque entiendo Que tampoco es tan sencillo Bueno La cuestión es A veces hablando Del mínimo producto viable Pues es ver Qué es lo que es más pequeño Que es factible Con los medios que tienes Y realmente Se lanzan como 3.000 globos meteorológicos Al día en el mundo Y es una técnica Que se sabe Que se puede hacer Y que no es complicado Entonces pues dije Pues primero subimos Un globo meteorológico Con una carga útil Que nos hacemos nosotros Yo necesitaba Una cámara muy buena Por ejemplo Porque la imagen La calidad de la imagen Era importante Para comunicarlo Entonces me fui a Sony Y volví enganchando Con el tema De las personas afines Y el jefe de Sony Era un ingeniero aeronáutico Como yo Y me fui Y le conté un poco Y le conté un poco Mi historia Y mi ambición Y me dijo Cómo te puedo ayudar Y le dije Pues cuál es Si me da Es una cámara Pues la subimos Y me dijo Mira Te doy la mejor cámara Que tenemos La Sony Alpha 900 Creo que era Con la óptica que quieras Y para ti Que además Esto era un win-win Para ellos Subir una cámara Claro Claro Entonces Bueno pues Te reducen 10.000 euros Casi el presupuesto Esa primera misión Solo por tener Esa conversación Y encima El hombre está encantado Y ilusionado ¿Cómo consigues La mano de obra Para arrancar? Bueno pues Yo estaba dando clases De profesor asociado En Terrassa En la escuela De ingenieros aeronáuticos Y había varios chavales Que tenían ganas De hacer más cosas Porque consideraban Que tenían que hacer Cosas más prácticas Y tal Y les ofrecí colaborar Y le dije Mira Me echáis una mano Yo quiero lanzar El globo oeste Y estaban encantados Y de ahí Los dos primeros empleados De la compañía Pues salieron De mis alumnos De allí De Terrassa Entonces Pues es un poco Ver las oportunidades Y encontrarlas Evidentemente Si yo hubiera dicho Pues para hacer La primera cosa Necesito una planificación Y estas son las tareas Y estos son los roles Y estos son las personas Que necesito Y los presupuestos Y tal No pasa No pasa Porque me sale Y que a lo mejor Necesito 50.000 euros Y a lo mejor Pues más complicado No sé Y se hubiera visto Que no se han tenido Los recursos Para hacerlo De forma inteligente Entonces El siguiente fue Un ingeniero aeronáutico También Emprendedor Que ha creado Que ha creado La segunda empresa Que más globos Vende del mundo Que es Josep María Que es Josep María Hallado Y lo fui a ver A lo mejor Yo estaba empezando Una empresa También Una edad parecida Y dijo Pues mira Pues toma Te hago una inversión Semilla Y tiramillas Y vamos a juntar Buscar juntos Otros inversores Y tal Y eso fue muy importante Para dar el salto Y volar prototipos Más grandes Y empezar a hablar Tener conversaciones Con clientes Etcétera Y ahora contabas Que mediante Estos envíos De estos globos Comunicáis Recogéis Que comunicáis Y que recogéis Para que la gente Que nos está viendo Entienda exactamente Que es la tarea Que lleváis a cabo Pues Ahora mismo Nosotros somos Un servicio de transporte Entonces transportamos Cosas al espacio Por ahora Las transportamos Hasta cerca De 40 kilómetros Pero la empresa No se llama Zero to Forty kilómetros Entonces tenemos Un plan de desarrollo De llevar cosas Mucho más alto Incluso de llevar personas Eventualmente también Entonces por ahora ¿Qué cosas llevamos? Pues tú imagínate Que quieres ver Probar un nuevo tipo De satélite Por ejemplo Pues el satélite A lo mejor tarda años En hacerse Tarda años en lanzarse Es complicado Pero en cuestión de meses Lo puedes subir en un globo Probarlo En condiciones muy similares A las del espacio Y iterar el diseño Porque muchas veces La innovación Se ve frenada Por la falta de capacidad En el espacio En particular La falta de capacidad De iterar una cosa De ponerla en el campo De ponerla en la realidad Y que mejore Entonces el subirlo Allá arriba Permite que empresas Puedan avanzar En sus diseños Tanto de satélites Como de componentes Hemos subido paneles solares Hemos subido ópticas Hemos subido radios Y ahora mismo Por ejemplo Hay quien piensa Que la solución Para una de las piezas De la solución Para la conectividad Para conectar A la parte no conectada Del mundo Es a través de globos Google se están gastando Decenas de millones De dólares En un proyecto De globos Que a lo mejor Le suena a alguno De los oyentes Que es Google Loon En el cual Están subiendo Emisores de 4G En globos Y se ha utilizado Con éxito En Puerto Rico Porque se les cayó La red De comunicaciones Y lo están parcheando Con globos Pero no solo Google Google es la empresa Más famosa Pero hay muchas otras Empresas que están Explorando conectividad Desde la estratosfera Desde este tipo De globos Luego también Hay pruebas De todo tipo Si quiere uno Hacer una nave Que vuelva Del espacio Con personas Por ejemplo Que vaya a la estación Espacial y vuelva O vaya a la luna Y vuelva Lo que sea Esa nave Habrá que probarla Habrá que soltarla Desde muy alto Y hacer que baje Antes de meter ahí Alguien Eso tradicionalmente Como se ha hecho siempre Es subirlo en un globo Estratosférico Y soltarlo a una cierta altura Para que caiga Entonces tenemos Pues muchos contratos Y mucha vía De muchas conversaciones Para contratos adicionales Para ese tipo De pruebas De cosas Que hay que subirlas Muy alto Y siempre Subirlo allá arriba Sale más barato Subirlo allá arriba Con el globo Que con un cohete Claro O sea Se podría hacer un cohete Y subir la cápsula O sea Igual que podrías Hacer un cohete Para subir la radio Igual que Red Bull Pudría haber hecho un cohete Para subir al señor Que saltó en paracaídas Y hace un récord Pero no lo hizo Con un cohete Porque para ese trozo De la atmósfera Sale mucho más a cuenta Subir en globo Y vosotros Cuando os planteáis Ir más allá De 40 kilómetros ¿No? Ese To Infinity Os lo planteáis Entonces con cohetes O sois una compañía Claro Ahí ya sí Efectivamente Para ir más allá Sí Decías Somos una compañía ¿Qué? No iba a decir Si sois una compañía Pues que vais a acabar desarrollando cohetes Sí Estamos en ello Estamos encendiendo cohetes Estamos imprimiendo cohetes en 3D Y la cuestión es que Espera Es que A ver Cada cosa Tú lo dices como muy normal Y es cierto Claro Es tu día a día Es tu trabajo Es tu pasión Es tu proyecto Cohetes en 3D O sea Imprimiendo cohetes en 3D Sí En España Genial Genial No, no Claro Son cosas totalmente que desconocemos Es brutal Es lo que sucede De película La tecnología espacial Ha sido muy En su día Fue muy innovadora Se probaron muchas cosas Y se ha heredado Mucha tecnología Que se ha aplicado En todos los sectores Siempre se habla de los pañales Y del velcro Y tal Pero hay muchas más cosas De software, etc Pero luego hubo un momento En el que se dijo Bueno, ya funciona No lo tocamos Y así llevamos décadas Entonces ahora Lo que toca es hacer al revés Es traer la tecnología de fuera De la automoción De los móviles, etc Y aprovecharla Porque realmente El beneficio además De la miniaturización Y de la IT El de poder Simular las cosas Y calcularlas en el ordenador Antes de hacerlas Es muy importante En el espacio Entonces, claro Por encima de 40 kilómetros El globo ya no tira Entonces, sí que Claro, para subir más alto Para coger velocidad Y ponerse en órbita Hace falta cohetes Pero lo bonito del tema Es que el cohete Que funciona bien A 40 kilómetros Es mucho más barato De fabricar Que el que despega Desde el suelo Y es mucho más sencillo Entonces, nosotros A diferencia de casi Todas las otras empresas Que hacen cohetes Que se concentran En la parte más dura Que es la de arrancar En el suelo Esa la tenemos resuelta Porque ya la hace el globo Ah, o sea Ya la dejo a medio camino Para que luego continúe Exacto Madre mía Es espectacular Hablaba precisamente También de los viajes Turísticos Para entendernos El hecho también De subir a personas ¿En qué estado Está este proyecto? Esta fase Bueno Es una fase Que desde luego Pasará Antes o después Es difícil dar una fecha Y no es la prioridad De la compañía La prioridad ahora mismo Está en desarrollar El lanzador de satélites Y continuar con la actividad De llevar carga Más que personas Pero evidentemente Las personas acabarán subiendo Eso siempre pasa Y ocurrirán dos fases La primera fase Serán profesionales Que subirán Harán experimentos Etcétera Tendrán su bandera Su casco Y todo esto Y luego Vendrán los turistas Y es natural Que pase En esas dos fases Siempre ha sido así Para las cosas nuevas Entonces La experiencia Será espectacular Porque El silencio La sensación de paz De ser uno Con el cosmos De ver la tierra Con la curvatura El cielo negro Completamente con estrellas La atmósfera Como una capa azul Pues es algo Que es transformador Que te hace más consciente De nuestro destino común Como planeta Que de hecho Está estudiado Y un conocido mío Frank White Escribió un libro Sobre el tema Que se llama The Overview Effect Pero realmente Hay un aumento Medible En la empatía De las personas Cuando suben Y ven Con sus propios ojos Que estamos todos Aquí en el mismo barco Que es muy limitado Y que es un oasis Digamos Aquí en frío del espacio Y que hay que cuidarlo Claro Y que las fronteras Siempre hemos oído Desde el espacio No se ven las fronteras Pero cuando lo ves No es lo mismo Que cuando lo oyes O lo ves en una foto En un libro Tú has estado en contacto Con muchos astronautas Y creo que algunos Te han hecho de mentor O te han ayudado En la compañía Un poco ¿Cuál es el feedback Que te dan ellos? Después de pasar por el espacio Estar en la estación espacial ¿Qué te comentan? Pues Bueno Pues les hace mucha ilusión Que este tipo de iniciativas ocurran Me comentan Que Creen que habrá Mucha demanda Cuando empiece a arrancar O sea Entienden que hay una percepción De riesgo Y de que tienes que ser Un profesional Que dedica su vida Para llegar Que habrá que ir Modulando Con el futuro Pero me anima mucho O sea Sobre todo Michael López Alegría Que está muy involucrado Con nosotros Está constantemente Poniéndome en contacto Con gente Viendo oportunidades Sinergias Él Michael es muy interesante Porque Aparte de haber ido al espacio Y ser una persona Excelente Él Es español Y es americano Tiene las dos nacionalidades Y allá en Estados Unidos Fue el presidente De la Digamos De la patronal Del sector espacial Del sector espacial Como decimos New Space ¿Vale? O sea Crearon una Una asociación De empresas espaciales Que no hacían Lo de siempre Sino que Hacían cosas nuevas Y él fue el presidente Entonces Esto fue instrumental En muchos cambios normativos Que ocurrieron En Estados Unidos Que han facilitado Que cosas como ahora Vemos SpaceX Y Blue Origin Y tal Estén pasando Porque Porque se cambió La forma De hacer los contratos De De NASA Y también De la Fuerza Aérea Entonces Eso aún no ha pasado En Europa Pero él Ha visto Como pasa allá Y es ciudadano Y es ciudadano De acá Y bueno Algún día Las cosas que pasan En Estados Unidos Poco a poco Acaban imitándose Aquí en Europa En casi todos los sectores Desde la comida A casa Hasta el pago Con el teléfono O lo que sea Lo que pasa es que vamos Un poquito tarde En esto llevamos Un poco de retraso Pero ¿Tú no te planteaste Lanzar tu proyecto En Estados Unidos? Claro que sí Claro que lo pensé Yo estudié en MIT Tengo allí familia En Miami Y conozco mucha gente Que le ha ido muy bien Montando su empresa En Estados Unidos Y lo que pasa Es que el sector espacial Es muy particular En esto O sea En el sector espacial Si tienes tu empresa En Estados Unidos Solo puede haber Expuestos a la tecnología Avanzada Americanos Entonces yo mismo No podría hablar Con mis ingenieros Y yo como ingeniero Me cuesta esto Claro que es Claro que es más extraño Entonces Tampoco podría contratar A nadie de fuera Y la verdad es que El talento está Dividido de forma global Es más Me atrevería a decir Que el sitio Donde es más escaso En un sentido económico Es en Estados Unidos En el que es más caro Comprar talento Entonces Es el sitio Más difícil Porque esto se hace De talento Los cohetes No los lleva El propulsante El propulsante Es un 1% Del coste del vehículo Es el talento Eso es lo que estás pagando Y allí es más caro Es tremendamente más caro Que en cualquier otro sitio Y más escaso Y menos leal Pues quizás Es mejor hacerlo En otro sitio Aunque es verdad Que hay más facilidad De levantar capital allá No me salen las cuentas Al final De que eso sea De que eso compense Al final No sé si puedes comentarnos Un poquito Las rondas de financiación Que habéis hecho Los planes O sea Os ha sido complicado Habéis hecho diferentes rondas Porque entiendo Que un proyecto así No consigues Que sea rentable Desde el día 1 Por supuesto Pero no sé En qué estado Estáis en este sentido Y si vais a necesitar Pues más inyección De capital Que probablemente sí Pues sí Porque la verdad Es que el proyecto No tiene un cierre Concreto O sea La idea es ir desarrollando Las capacidades Para agrandar La esfera económica De la tierra No sé Que ahora mismo Pues más o menos Se acaba Donde acaban los aviones O hay alguna actividad Muy escasa Pero la idea Es ir creciendo Y facilitando A nuestros clientes Que suban Allá arriba Lo que tengan que subir Entonces Entonces Hemos tenido Varias rondas Con Caixa Capital Risk Por ejemplo Que estuvo liderando una Y tenemos también Pues un fondo de capital Riesgo de Hong Kong Otro de Madrid Y ahora mismo Pues estamos La verdad es que Es una parte importante De mi trabajo Es la Conversaciones con inversores De forma De forma continua Entonces Bueno Pues sí que hay oportunidades De invertir aún Y la verdad es que Tenemos planos Y diseños Para Para Muchos Recorrido Y bueno Pero para mí El foco está también En que lo que se ha construido Hasta ahora Sea sostenible Que esta capacidad De subir cosas En globo Pues genere Suficientes recursos Para Dar los siguientes pasos De forma autónoma Y en eso En eso estamos Y El Un poco Esta visión De Elon Musk De SpaceX De empezar a mandar Cosas hacia Hacia Marte ¿Cómo lo ves tú? O sea ¿Crees que realmente Nos vamos a finalmente Convertir en una especie Interplanetaria? ¿Esto es algo Que puede pasar En los próximos 100 años En los próximos 50 O hablamos De más tiempo todavía? Yo creo que más No es una cuestión De tiempo Es una cuestión De determinación Y de que Y cree que se quiere hacer Esto podía haber pasado Hace muchísimos años La tecnología ha existido Desde hace muchos años Había que ponerse Y había que priorizarlo Y tiene que haber Un modelo Económico También Que lo sostenga Sea el que sea Público privado Mecenazgo Lo que sea Entonces Yo creo que Es una estrategia De comunicación Excelente El dar Un objetivo Sencillo O sea Cuando O sea Cuando tú Puedes resumir El objetivo De la compañía En una palabra Marte Pues ya está Entonces Siempre hay En las empresas Siempre tenemos Discusiones De esto Cómo lo haría Esto Qué es lo que pensaría El jefe Qué es lo que Esta es la prioridad Esta no es la prioridad Este camino Es el bueno Pero si tú tienes Un norte Que es decir Esto Nos ayuda A llegar a Marte O no Esto sirve Para llegar a Marte O no Ah vale Pues entonces Eso muchas veces Es difícil de encontrar En las empresas Eso es una fortaleza Muy importante De SpaceX Llegará o no llegará Es lo de menos Pero el tener El destino Claro El tener la dirección Clara Esto no es Vamos a devolverles A nuestros shareholders Subdividendos O queremos ser Los mejores servicios De no sé qué Todo eso es aburridísimo Tú le dices a la gente Vienes aquí A Marte Pues si ya lo entiende Directamente Que va a tener que Trabajar muchas horas Que va a tener que hacer Sacrificios Que va a ser una cosa Emocionante Todo eso está incluido Entonces yo creo que Dependiendo de que pase O no pase Desde un punto de vista De gestión De la comunicación Y del liderazgo Es bastante adecuado Lo que hace Estamos Si me perdoneme La expresión Coloquial flipando Con nuestro invitado Porque sin duda Habla de cosas Que para muchos Pues parece que Solo pasan En las grandes pantallas De los cines Y es cierto Que proyectos Como el tuyo Realmente hacen ver Que hay Un cantidad de cosas Que se pueden hacer Y algunas de ellas Que ya son posibles Así que es cierto Que todo esto El tema Del viaje a Marte De la que la gente Que enviene a gente A ella a vivir Y que ya no vuelvan Al final También es como todo Parece un poco surrealista Pero está pasando Es real Y esto es lo que la gente Tiene que ver Se están dando pasos En esta dirección Lo que sí que es real 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 Es que los precios Que están pagando Los inversores Que están entrando En SpaceX Es una valoración De por encima De 20.000 millones De dólares Y que de las empresas Que ha fundado Elon Musk Por lo que yo entiendo Es la única Que en algunos momentos Ha estado realmente Ganando dinero Ni SolarCity Ni Paypal Ni Tesla SpaceX sí O sea La idea De que De que se O sea Creo que esto Está ayudando bastante Para que se cambie La percepción De la inversión En empresas espaciales Que se veía como Una excentricidad O incluso como Un funeral vikingo Vale Pues pongo allí las cosas Que arda allí El marco Adiós Oye Pues mira Se están creando Bastantes unicornios Cuando miras El ratio de unicornios Empresas que estén valoradas En más de mil millones Hay muchas Que están en el transporte espacial Por ahora todas En Estados Unidos Pero seguramente Eso es una anomalía Y algunas habrá afuera Y nosotros podríamos ser Una eventualmente Avances reales Y demostrables Sí, sí Si es que hay tanto Por hacer Solo con cosas muy sencillas De aplicar Desde aplicar aviónica De los drones O aplicar materiales compuestos A cosas que se hacían antes Con aluminio Pues ya el avance Es muy significativo No hace falta Grandes avances En tecnología Solo con aplicar Lo que está Los avances Pueden ser muy significativos Respecto a lo que Había hasta ahora Y es que hasta ahora En gran parte Muchos de los proyectos espaciales Y de transporte espacial En particular Tenían una función Estratégica De mantener empleos Porque se consideraba Bueno, pues en nuestro país Tenemos que ser capaces De fabricar misiles Si hace falta Entonces tenemos que tener A la gente Que son capaces De hacer este tipo de cosas Empleados como sea Y claro Es muy incompatible Con reducir costes Porque claro Hay que mantenerlo Hay que mantener Una base O que no se te vayan Allí a trabajar Para Saddam Hussein O lo que sea Entonces Pues ha pasado Literalmente En mucha parte De la industria rusa En lugar de avanzar Que podían avanzar Porque eran muy punteros En muchas cosas Pues la idea Era mantener allí Todo el mundo empleado En un nivel bajo Y ya está Para que no se fueran Por ahí por el mundo Entonces esas limitaciones Del espacio tradicional No las tenemos Empresas como SpaceX O nosotros Para nada Yo creo que hoy Podemos sacar Algunas conclusiones Nos hemos quedado Ya sin tiempo Yo creo que hay material Para un segundo capítulo David Tomás Hombre A ver Yo creo que ya Mirando aquí José Mariano Y con la naturalidad Que nos explica Lo que es Mandar cosas al espacio Y está pensando Mandar gente Yo creo que Me quedo un poco Con esta actitud De todos por sí De que oye Al final Si nos lo proponemos Pues tenemos las cualidades Que puede tener cualquier persona Y podemos hacer proyectos Igual de ambiciosos Como el de Elon Musk O el de Jeff Bezos Podemos ir incluso más allá Así que nada Yo por mi parte José Mariano Agradecerte el tiempo Porque sabemos Que es complicado Que estés aquí con nosotros Y que nos cuentes más Del proyecto Y lo que vamos a hacer Es seguirte con muchas ganas A ver si podemos ser De los primeros Que nos metas aquí En un globo Y nos subas para arriba Eso estaría bien Ya lo hablaremos Lo hablaremos José Mariano López Uriales Gracias por acompañarnos Y a vosotros ya sabéis Que nos vemos la semana que viene Con más invitados Con más novedades Si queréis comentar Lo que sea Descargarnos Escucharnos Disfrutarnos Y aprender Como aprendemos David y David Tomás Y aquí presente Con nuestros invitados Gracias a todos Lunes Inspiradores Gracias a todos Gracias a todos Lunes Inspiradores